Este es otro emprendimiento aquí en la parroquia La Cuca, en el sitio Las Colembas. Tenemos el comedor Las Gemelitas, hay seco de gallina, seco de pato, humitas, tamales, bolones, refresco, almuerzo, merienda. Bueno, una variedad de menú. Acá ustedes pueden, al pasito, ¿no? Al pasito de la vía principal. Este es el negocio de que están el comedor Las Carmelitas, la señora María Pineda. Vienen a comer y van llevando de todas partes. ¿Cuál es el éxito para que esas humas salgan ricas? El choclito. ¿El choclito? Sí. ¿Ustedes, qué día nomás hace? ¿O todos los días se las huma? Todos los días, a partir de las 10 de la mañana hasta que se termina. ¿Le llaman y le hacen pedidos? Sí, me hacen pedidos para llevar a otros países. ¿A otros países? Sí. ¿Ha tenido pedidos fuertes, no? Claro que sí. Qué bien, este es un proceso. ¿Qué tiempo se lleva usted? ¿Dónde consigue los choclos primeramente? De todas partes, he buscado de todas partes, el choclo me llega acá. Yo hago pedido y para hacer mis humitas. ¿Cuántas humas hace usted todos los días? Ay, no le podría decir. ¿Más o menos? Más o menos unas 500. ¿500? ¿Y todos desaparecen, ah? Así es, gracias a Dios, sí. Este, este de moler y hacer la masa, ¿qué tiempo le lleva con todos esos choclos? Empelar choclos y moler unos 100 choclos, una hora y media. ¿Y ahí en la olla, qué tiempo? Cocinados, media hora. ¿Qué de ahí? ¿Qué nomás le pone el choclo? El choclito, cebollita y... ¿Y el quesito? El quesito, sí. Ah, ah. Nada más. ¿Y las comidas? ¿Qué comidas usted prepara? Porque usted, ¿verdad? Prepara una rica comida. Ah, sí, el seco de gallina criolla, el chancho criollo, la fritadita, el pato, el seco de pato, caldo de gallina criolla. ¿Que venga la gente entonces a saborear? Sí, espero que todos vengan y se saborean de nuestros deliciosos comidas. ¿A qué hora ya está abierto el negocio aquí? Desde las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora está? Hasta las 9 de la noche. ¿O hasta cuando se termine? Sí, o hasta cuando se termine la comida. Ah, muchísimas gracias a la señora María Pineda. Allí está, vean, el molino. Nosotros estamos acá. Están los choclitos. Ella va a... Vamos a ver cómo la hace la humita, ¿no? Ahí está.